Rafael García, delegado de Gobierno, muchas gracias por dejarnos entrar en tu casa, entre comillas, para hacer un poquito balance de lo que ha sido este 2022 que nos acaba de dejar y para ver qué nos puede deparar este 2023. Para empezar, no sé si quieres desearnos un feliz año. Sí, deseamos un feliz año a todos y a todas las Ceutíes y que este año 2023 sea mucho mejor que el 2022 para todos nosotros, que yo creo que sí que va a ser un buen año. Hombre, datos hay para que sea un buen año porque esta misma semana se han conocido los datos del paro y por primera vez en más de una década el paro ha bajado por debajo de las 10.000 personas. Es muy significativo de un modelo de recuperación. Sí, por primera vez baja desde el 2011, creo que no bajaba el paro en nuestra ciudad de las 10.000 personas, que es un dato muy positivo y muy a tener en cuenta. También creo que ha sido la segunda provincia donde más ha descendido el paro de toda España. Hombre, también lo que tenemos que tener en cuenta, creo que a lo largo del mes de diciembre se han producido un número de contrataciones que está en torno a los 1.470, 1.475 contratos, con lo cual las cifras yo creo que son unas cifras muy positivas y lo que da una expectativa a que este próximo año sea un buen año. Sobre todo porque no hay destrucción de empleo. Bueno, evidentemente el general 1.471 contratos, como es el mes de diciembre, hombre, que es un buen mes, pero que se han generado esos 1.471 contratos, son cifras que yo creo que debemos tener en cuenta y bajar de los 10.000 desempleados en nuestra ciudad desde el año, y como he comentado antes, desde el año 2011 no se producían estas circunstancias. Y sobre todo abriendo un poquito más el arco, es que venimos de un mes de noviembre en el que también habían bajado. Hombre, el mínimo de un mes de noviembre en el que había bajado, con lo cual, digamos, la secuencia, vamos viendo que es una secuencia de carácter positivo. Para enfocar un poquito esta conversación que vamos a tener, tenemos un punto básico de partida que yo creo que es el plan estratégico. El plan estratégico supone una potente inversión por parte del gobierno central en Ceuta y que va a tener líneas muy, muy importantes. Podemos destacar la futura ciudad de la formación profesional, podemos referirnos a ese demandado cable energético que deje a Ceuta de ser una isla energética. Pero para Rafael García, ¿qué es lo más importante de esa línea de actuación del plan estratégico? Lo más importante es que el gobierno de la nación tiene como prioridad Ceuta. Eso es lo más importante de todo. Un plan estratégico, además, que ha contado con el diálogo social, de los agentes sociales, de los agentes económicos, o sea, un plan estratégico que lo que desapoga es por una ciudad sostenible, digital, moderna, y ya te digo, tiene diferentes, como bien sabemos, la inversión creo que está en torno a los 354 millones de euros para nuestra ciudad, implementadas creo que son en cerca de 70 medidas y en tres básicos, que son el modelo económico, la infraestructura, la vivienda y lo que es la potenciación del sector público. Con lo cual yo creo que es una oportunidad que se nos genera y lo que tenemos que procurar a partir de este año de 2023 es ir promoviendo que se vaya ejecutando y desarrollando este plan estratégico para nuestra ciudad, que va a marcar el futuro de nuestra ciudad. En definitiva, ya te digo, yo creo que es una oportunidad la que se nos presenta como nunca se nos ha presentado. Para retomar mi pregunta, ese cable submarino de electricidad es una inversión muy significativa, mucho, pero que va a permitir implantación de nuevas empresas porque podremos tener más potencia energética para suministrar y eso va a ser fundamental a la hora de ese modelo de crecimiento de la ciudad. La inversión del cable que nos va a dar energía a nuestra ciudad es una inversión que creo que está en torno a 220-221 millones de euros. Energía además que viene de fuentes renovables y sostenibles. Dejamos de ser una isla energética. Actualmente nuestra electricidad proviene de generaciones de combustibles fósiles, combustibles diéseles, si no me equivoco. Desde ese punto y ahora ya Ceuta va a ser una sociedad sostenible en cuanto a energéticamente y sobre todo a tener también un servicio de calidad que va a servir para que nuevas empresas puedan implantarse en nuestra ciudad. Si además estamos apostando por una Ceuta también de carácter digital, no tenemos que olvidar que para ese tipo de enfoque hace falta energía. Y por eso todo que sea energía renovable, que es lo que se trata. Y para el ciudadano de a pie, que esos ceros energéticos... Hombre, más calidad, calidad en el suministro. Tenemos una calidad en el suministro que en la actualidad no podemos tener por diversas circunstancias. Y yendo a la calidad de vida, la calidad de vida del ciudadano también se rige por la seguridad. Yo tuve la suerte de poder hacer un operativo con la UIP en El Príncipe y el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, pues en Peticomite me hizo un comentario que me llamó mucho la atención y es que me dijo que pese a lo que los titulares destacaban, Ceuta era una ciudad segura y en realidad en los tres primeros trimestres del año la inseguridad ha caído más de un 14% en la ciudad. Así me vas a permitir primero poner en valor el trabajo de los fuerzos, la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Contamos con unos grandes profesionales en nuestra ciudad. Ceuta es una ciudad amable, es una ciudad segura. De hecho, los datos, no porque lo diga Rafael García, sino porque los datos están ahí. Los datos de los tres primeros meses del pasado año 2022, la criminalidad ha descendido en torno a un 14%, un 14, 14,1%, por lo cual la realidad es que los hechos son los que tenemos y los números son los que tenemos. Y sobre todo, digo, ensalzar el trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en nuestra ciudad. Uno de los puntos más conflictivos en el modelo de la seguridad siempre viene desde el mismo foco, la frontera. Ese titular que en la península se vende muy bien, sobre todo en los medios nacionales, que es las palabras claves, ceuta, frontera, inmigración, venden mucho y muchas veces lo que es un mero hecho anecdótico en la ciudad, que hayan cruzado a nado dos, tres, cuatro personas, que es un drama social, pero que no deja de ser mera anécdota para la ciudad, pero tiene una repercusión que nosotros no notamos. Es muy diferente la percepción que se tiene del modelo de seguridad fuera y dentro, Rafael. Pues no te puedo decir, yo lo que te digo, hombre, que realmente lo que yo vengo conociendo desde la apertura de la frontera de mayo hasta ahora y un antes y un después. Y además lo que aquí se pretende es que tengamos una frontera ordenada, segura y con tranquilidad y no cometer los errores que hemos venido cometiendo anteriormente. Yo creo que las escenas que hemos visto en el pasado no se deben volver a repetir y eso lo tenemos muy claro y el gobierno de España lo tiene muy, muy, muy claro. Para ese modelo de seguridad, más pronto o tarde, depende de cómo evolucionen las obras, ¿tendremos instalada esa frontera inteligente que conjugará seguridad y agilidad para el ciudadano de a pie? En principio, la frontera inteligente debe estar prevista para implantarse a lo largo de este periodo de 2023. Y esta frontera inteligente lo único que pretende es conjugarlo, como tú has dicho, lo que es la flexibilidad o la rapidez con la seguridad. O sea, que tengamos una frontera ágil y asume una vez lo que he comentado, una frontera segura, que es lo que te he comentado, de no que se vuelvan a repetir los episodios que hemos tenido en el pasado. O sea, aquí el mensaje es muy claro, que sea una frontera segura y ágil. Una frontera segura y ágil para que nos entiendan las personas que utilizan habitualmente el paso fronterizo del Tarajal para ir a ver a sus familiares, a Marruecos y tal, es que una vez se implante ese modelo de frontera inteligente, habrá una serie de parámetros, que son los que se tendrán que llevar a cabo, que será el pasaporte, huella dactilar, la cara... Con estos parámetros, las personas quedan registradas, tenemos ya esos datos y eso le va a permitir una cierta rápida y agilidad en lo que es el paso fronterizo, a su vez también va a incluirse la seguridad en nuestro paso fronterizo. Que no se van a ver atascos, que la gente que pasa normalmente... Hombre, vamos a ver, siempre puede haber puntual, en determinados momentos siempre puede haber picos, pero vamos, lo que se trata de eso, de que haya una agilidad y una seguridad, en definitiva eso. O sea, lo que te he comentado, y te lo repito otra vez, que no tengamos el episodio del pasaporte, es una frontera del siglo XXI. Y dentro de lo que es una frontera del siglo XXI, va a ser un hito, la apertura de esa aduana comercial, que tantas idas y venidas ha tenido, y que parece que más... Esa sí que va a ser más pronto que tarde, ¿no? Hombre, yo... Hace poco hemos tenido las declaraciones del ministro de Exterior, de José Manuel Álvarez, creo que fue el día 31, donde creo que lo ha dejado meridianamente claro, que a lo largo del mes de enero íbamos a tener la apertura de la aduana comercial. ¿Un hito? Pues claro que yo creo que es un hito para nuestra ciudad, es un hito... No hemos tenido nunca una aduana comercial, yo creo que esto supone un mundo de oportunidades para el comercio, yo creo que va a ser muy beneficioso, tanto para Ceuta como para Marruecos, y ya te digo, yo creo que es un hito, o sea, el ver pasar mercancías con facilidad de un lado a otro, legalmente, todo bien regulado, todo bien establecido, les digo, es una oportunidad, va a crear una oportunidad, y el mensaje es muy claro, el mensaje ha sido muy claro, el mensaje es que a partir de... en este mes de enero se aperturará esta aduana comercial. ¿Y la excepcionalidad Schengen? ¿Se sabe algo de si se va a volver? Schengen tenemos ahora mismo una resolución muy clara del Ministerio del Interior, en la que no tenía ninguna fecha, donde se regula ahora mismo cómo estamos actuando en la frontera, tenemos la resolución que creo fue firmada el pasado día 15 de diciembre, se publicó en el boletín oficial, y yo creo que es muy clara y es muy elocuente. Y retomando el inicio de esta cuestión, que hablábamos de los datos del paro, asociándolo a lo laboral, ha habido un poquito de controversia sobre esa reforma que ha hecho el gobierno sobre las cuotas a la seguridad social de los trabajadores autónomos, que parecía que de un plumazo se borraban esas bonificaciones fiscales que tenían en Ceuta y en Melilla, y en la que tú te has empeñado, y perdona que te tutees, te has empeñado en asegurar que llevabais mucho tiempo trabajando para que esto volviera a ser lo que era, y que el trabajador autónomo de Ceuta, como tú dijiste, tuviera tranquilidad. Tranquilidad. Mira, yo primero que voy a hablar del tema de los autónomos, te voy a decir personalmente, que está aquí Rafael García, en el régimen de trabajadores autónomos, ha estado desde el año 1993 hasta el 2019, o sea, creo que son cerca de 24, 25 años, 26 años cotizados como autónomos, o sea, entiendo el mundo de los autónomos, y lo compre, y lo compre, y lo compre, y lo compre, como autónomos. Esta problemática, pues, se nos trasladó, creo que fue, al poco tiempo, de tomar yo posesión como delegado del gobierno, donde no venía esta problemática, y ya digo, esto no ha sido una cuestión de que por la mañana nos levantemos, no nos encontramos, esto es una cuestión de trabajo, de trabajo diario, de bastantes semanas de trabajo, donde se le ha transmitido al ministerio la preocupación, Madrid, el primer mensaje que nos transmitió es tranquilidad, vamos a tener tranquilidad, se van a estudiar las fórmulas, como de hecho, así se nos ha transmitido, y en breves días, pues, tendremos solución a esta cuestión, pero vamos, lo que tenemos que tener, absoluta tranquilidad en este tema. Además, el ministro Escribá, ya también lo ha dejado claro, que vamos... El gobierno de España conoce la situación y se ha trabajado, y el gobierno de España, como te he dicho, para el gobierno de España, Ceuta es una prioridad. Y para el gobierno de España, Ceuta es una prioridad, y para Rafael García, ¿qué tiene en su agenda como prioridad para este año, que estamos recién estrenando? Bueno, como bien te he dicho, digamos, el desarrollo y ejecución del plan estratégico, a lo largo del 2030, como ya sabemos, ya se han establecido, ya diferentes comisiones, para, digamos, siguiendo los diferentes ejes del plan estratégico, pero yo ya lo adelanté en mi toma de posesión, en el discurso de mi toma de posesión, sobre todo a mí me preocupa la conectividad de Ceuta. De hecho, una de las primeras comunicaciones que he tenido, yo con Madrid, ha sido el trasladar la necesidad de que haya una bonificación en el transporte ferroviario para Ceuta. Eso, digamos, es de mis máximas preocupaciones. Y después también, en el tema, digamos, de los horarios, de las navieras, y que yo no digo que haya que meter más ni menos horarios, sino, digamos, compatibilizarlos, flexibilizarlos, hacerlos más racionales y que los tiempos de espera en ciertos momentos sean mucho más cortos y más, digamos, más racionales para todos los y las Ceutis. Pero que sean asequibles si alguien no tenga que esperar tres y cuatro horas. Yo lo expliqué, yo lo he explicado ya en varias ocasiones. Yo hay veces que he ido a Algeciras y después tienes que estar allí dos o tres horas y la verdad es que, hombre, se hace pesado estar dos o tres horas esperando. Por eso digo que intentar racionalizar un poco estos horarios y, ya te digo, tener una mejor conectividad con la península que al final, en definitiva, es lo que va a hacer que luego tengamos una mejor vida, puedan venir más empresas y hagamos mejor conexión en definitiva, que es un beneficio para Ceuta. Sobre todo teniendo en cuenta y tú hacías referencia al principio que ese, para Ceuta, ese modelo de transformación digital puede ser un generador que, de hecho, ya lo está haciendo de empresas. Está contemplado en el plan estratégico que uno de los posibles modelos de esto es el modelo digital de nuestra ciudad. Y que los transportes o la conexión no sea un jandicado. Pero no solo para el tema digital, en general, hoy día la conexión es vital para nuestra vida y para el desarrollo vital de las personas. Y para terminar, cuando, y esta es un poquito más personal, ¿vale? Y fuera de guión. Sí, sí. Cuando a Rafael García le dicen vas a ser el delegado de gobierno, ¿esto cómo se lo tomó Rafael García? Hombre, si te lo digo que me lo tomas con tranquilidad dirás que estoy un poco loco. Pues la verdad no con preocupación sino con una responsabilidad, con una responsabilidad de hacer un trabajo bien y al final que este trabajo redunde en beneficio de Ceuta y los ceutis. Es que le digo que es mi único objetivo es trabajar por Ceuta y para los y las ceutis. Eso sí que es un reto, ¿no? Ese es el mayor de los retos. O sea, que esta ciudad avance, progrese y somos una gran ciudad pero que crezcamos mucho más. Pues que así sea. Un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente.